¿Cómo desactivar fácil alcance en iPhone 8 Plus? Si tienes un iPhone 8 Plus y quieres desactivar la opción de fácil alcance, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Lo que tienes que hacer primero para desactivar esta opción es entrar en la aplicación de ajustes. Ahora, cuando estás dentro de ajustes, tienes que ir a accesibilidad. Cuando estés dentro de accesibilidad, tienes que entrar en tocar. Ahora, cuando estás dentro de tocar, simplemente la segunda opción, fácil alcance, tienes que desactivarla. Y ya está, ya tienes desactivado fácil alcance en un iPhone 8 Plus. ¡Hasta la próxima!